hey whatsapp mi gente como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy el vídeo es un poco diferente estoy en el patio de mi casa o bueno de la renta las cosas como son y nada que hoy les traigo un vídeo un poco diferente no estoy en la calle seguramente van a escuchar que si el sonido del carro que está en la calle que si el sonido de las aves que hay muchas aves acá en el patio pero bueno vamos a hacer una cosa aquí natural súper espontánea como todos los vídeos pero bueno al grano de qué se trata el vídeo de hoy ya seguramente vieron la miniatura y el título bueno básicamente hoy les voy a contar desde mi poca experiencia que lleva acá ya que llevo poco tiempo en este país pero les voy a contar las cosas que me han gustado hasta ahora siendo cubano obviamente desde mi punto de vista ha pasado en mi experiencia y mis vivencias acá en este país bueno ahora sí cosas que me han gustado de méxico siendo cubano en primer lugar me ha gustado muchísimo la gente de acá y es que en base a mis vivencias la gente es muy amable loco por ejemplo cuando vas por la calle no va a faltar la persona que te diga buenos días buenas tardes buenas noches qué tal joven cómo está o sea son son bien respetuosas sienten ese cariño literalmente cuando pasas por la calle personas que ni te conocen igualmente te saludan te desean buenos días en fin muy bien eso por otro lado bajo una tienda a una farmacia a un supermercado y te van a tratar súper bien literalmente vas a sentir ese respeto y ese afecto por parte del vendedor hacia el cliente obviamente es un factor fundamental para una posible venta pero igualmente está bien y siento que lo hacen porque realmente son así y no por un adjetivo de venderte algo otro aspecto que me ha gustado mucho de las personas acá que se parece mucho a cuba y es que son muy generosas literalmente sientes ese calor que te hace sentir cómodo como si no hubiera salido de tu país desde que llegué acá muchísimas personas me han ayudado y he recibido cientos de mensajes de gente brindándome su apoyo y la verdad eso se siente muy bien otra cosa que me ha gustado de los mexicanos escuchen qué cantidad de aves hay ahí cantando pero bueno igual otra cosa que me ha gustado de los mexicanos es que son bien nacionalistas literalmente he hablado con muchas personas acá y se siente ese orgullo por dentro que tienen al hablar de su patria rápidamente percibes ese amor que sienten por su país y bueno lo defienden hasta el final otro de los puntos que más me ha impactado y más me ha gustado es la comida de acá de méxico y tengo que aceptar que al llegar mi estómago como que se asustó un poco no estuve casi 10 días malo del estómago y no no estoy exagerando qué pasa que la comida de acá de méxico es muy diferente a la de cuba y cuando digo muy diferente literal muy diferente y es que la gastronomía mexicana es demasiado amplia de un platillo pueden derivarse muchísimos más y si es cierto que casi todos los platos llevan picante pero si tú no lo asimila muy bien como yo que no estás acostumbrado a comer picante igualmente o le puedes poner poco o no le puedes poner nada igualmente vas a ver riquísimo el platillo la gente de acá de méxico se caracteriza por cocinar muy bien y sobre todo le ponen mucho empeño y mucho cariño a cada platillo hasta ahora mi comida favorita de acá de méxico son las enchiladas creo que es un desayuno pero yo lo pido o me lo como en desayuno almuerzo comida no importa no importa cuando lo pida es que me encanta lo que me encantan las enchiladas he de aceptar que también me ha gustado muchísimo el taco de barbacoa que acá en hidalgo se cocina muy bien o sea es como que se caracteriza por eso hidalgo entre otras cosas pero acá se hace muy bien esa barbacoa y acá otro punto y es que cada estado de la nación es como si fuera un país diferente literalmente diferentes costumbres diferentes comidas como ahora que estamos debatiendo el aspecto de la comida cada estado tiene su su toque no y eso es algo que me ha impresionado y que está súper bien otro aspecto recalcar es lo bonito que es este país desde sus principales calles hasta los lugares naturales las montañas literalmente es muy variado el sistema no es como cuba cuba también tiene muchísimos paisajes hermosos naturales y es algo en lo que se parece mucho ejemplo fui a las grutas de tolantongo hace una semana lugar impresionante de película totalmente natural ahí les voy a estar poniendo unas imágenes por acá y bueno mente no les puede explicar lo hermoso que es este lugar si hay en vídeo lo están viendo imagínense verlo de frente bueno es de otro mundo o sea que el sistema que es muy variado te puedes encontrar de todo tipo de clima a todo tipo de lugares en fin que es bien amplio algo que me ha impactado también y me ha gustado es la limpieza de las calles y es que acá te puedes topar con un bote de basura en cada esquina según mi experiencia según lo que yo he vivido por donde he caminado pero bueno es que te encuentras así donde echar tu basura igualmente la gente es consciente de eso y la gente no bota las cosas así en la calle la gente cuida mucho la limpieza y eso está perfecto ejemplo si tienen alguna basura prefieren llevársela a su casa si no encuentran algún bote prefieren llevársela a su casa y botarla en su casa que tirarla en el medio de la calle algo que no quería dejar pasar en este vídeo es el desarrollo que tiene méxico cabe recalcar que vengo de cuba donde la situación es lamentable verdaderamente y es como si estuviera detenido en el tiempo pero bueno quería tocar este tema de la calidad de vida acá en méxico que aunque no sea perfecta pienso que el que quiere prosperar de verdad y el que se lo propone acá méxico le brindan muchísimas oportunidades y hay muchas posibilidades de hacerlo bueno mi gente partiendo de que no llevo mucho tiempo acá quería hacerles este vídeo de las cosas que me han gustado de méxico al menos en esta corta sustancia que llevo en este país obviamente todo es relativo y nada es absoluto pero bueno este vídeo totalmente me baso en mi experiencia y es mi punto de vista lo que he vivido hasta ahora pero bueno quería yo compartirles mi punto de vista a ustedes bueno algo que tampoco quería dejar pasar y es que una vez que sales de cuba ya sientes esa libertad y más cuando estás en un país libre como méxico literalmente mi gente no hay nada mejor como sentirse libre cosa que en cuba era imposible verdaderamente quizás si diga cosas básicas que cualquier mexicano o cualquier persona pueda obtener no pero yo viniendo de cuba donde la situación es lamentable pues acá todo me parece impactante y todo me parece bueno ya que un ejemplo a la hora de buscar comida pues me es fácil a la hora de buscar medicamentos igualmente tengo un vídeo comparando las cosas cosas que puedo hacer cotidianamente acá y en cuba me eran imposibles pero bueno que obviamente mi punto de vista va a ser un poco diferente a otros extranjeros ya que la diferencia es abismal y bueno mi gente hasta acá el vídeo de hoy un vídeo corto sencillo diferente a los demás pero que espero que les guste y no quería dejar pasarlo espero la verdad que el sonido de las aves no me no me joda el audio porque loco la verdad si se escucha bastante vamos a ver ahora en la edición del vídeo cómo le hago para que se escuche bien mi voz o a lo mejor es idea a mí a lo mejor si se escucha bien pero bueno veremos la cosa es que estoy bien a gusto que tú sabes hace un aire bueno estoy con estoy con suéter estoy con un abrigo pero no hace frío verdaderamente ni calor tampoco si hace su sol normal pero no sé quise ponerme abrigo para este vídeo normal o quería aprovechar este vídeo también ya que estoy hablando de méxico y es que quería agradecerle también a muchas personas que me han escrito principalmente por acá por las redes sociales que me ha escrito brindándome su apoyo honestidad que tienes tu casa a lo que necesites avísame o sea lo agradezco muchísimo mi gente y quería dejarlo claro aquí en este vídeo y un agradecimiento público para todas esas personas la verdad espero que mi estancia en méxico del tiempo que sea me dé la oportunidad de conocer varios estados varios lugares diversos que estoy seguro que me van a encantar de acá de este país y nada miente que me quedaría aquí hablándoles una hora literalmente porque en realidad me siento a gusto aquí tú sabes aquí grabando aquí afuera en el patio me siento a gusto pero nada que no le doy más muela así que muchas gracias por ver este vídeo recuerden seguirme en mis redes sociales arroba nesti w tf en todas las redes sociales y nada que nos vemos en un próximo vídeo lo más seguro ya sea en la calle si dios quiere y nada que espero que se hayan disfrutado este vídeo y les haya gustado un besazo para todo el mundo no se olviden de suscribirse activar la campana y dejar su like muchas gracias por ver nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo